El jueves pasado estuvimos en Ushuaia, nos invitó la Comisión 3 a cargo del legislador del Frente para la Victoria, Federico Vilota. El tema fue, bueno, analizar y escuchar la postura del sector productivo rural frente al proyecto de Ley de Aguas. Hay en este momento tres proyectos que tiene en Estado parlamentario, los tres son muy similares y los tres fueron escritos ya hace bastante tiempo, por lo cual uno de los principales sugerencias o comentarios que pudimos hacer nosotros es que estos proyectos están un poco desactualizados en lo que respecta a la normativa legal vigente en la Argentina hoy. Ustedes saben que en 2015 se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación y, bueno, algunas cosas cambiaron en la legislación nacional, entonces, bueno, ahora deben ser tomadas en cuenta para este nuevo proyecto de ley. Los legisladores mostraron interés y escucharon atentamente, nosotros presentamos un escrito legal con todos los puntos a conversar y a definir y, bueno, quedaron en llamarnos para una próxima reunión. Desde la asociación que presido nosotros entendemos que somos la única provincia que no tiene una ley de aguas y necesitamos tener este instrumento legal que regule el tema del agua en una cuestión tan sensible, ¿no? Pero también entendemos que debe ser tomada en cuenta la producción y que tampoco el Estado puede abarcar más de lo que puede. O sea, tenemos muchos ejemplos de que el Estado no tiene los medios para fiscalizar y cuidar los recursos naturales hoy, entonces nos parece que es mejor hacer una ley que sea realista y que sea, bueno, que se pueda cumplir en el tiempo, ¿no? ¿Se puede incluir a otros actores como órgano de contralor? Sí, bueno, por supuesto, va a haber una autoridad de aplicación, ¿no?, que tiene que llevar a cabo esto, pero como todos los ejemplos que tenemos en la provincia, ustedes saben que, bueno, este año lo que pasó en el Río Grande, la construcción del DIC, o sea, si eso no tiene que ver con agua, o el vertido de fluentes cloacales, tanto en Río Grande como en la Bahía de Ushuaia, hay muchos temas que tienen que ver con el agua, entonces es un tema demasiado serio, nos parece, como para que sea tomada una decisión y que salga una ley de forma tan rápida, ¿no? Entonces nos parece que sería realmente bueno que todos los actores, y como usted dice, todos los actores involucrados estén en esa mesa discutiendo y pensando la mejor solución para toda la comunidad.